El litio, una fuente de energía, una oportunidad para Chile. El litio es un metal blando y es el elemento sólido más ligero. Se usa especialmente en aleaciones conductoras del calor. Es la base para la fabricación de baterías y pilas que hacen funcionar una serie de objetos que usamos todos los días. Chile posee un 40% de las reservas mundiales provenientes de salmueras que se extraen de salares. Además, es uno de los principales productores de litio en el mundo. Así como aumenta el uso de la tecnología que funciona con litio, su demanda también crece como fuente energética del futuro. Hasta el año 2013 se vendieron 160.000 toneladas de litio chileno como materia prima. En los últimos 10 años, la demanda mundial ha crecido más de un 200%. El litio es una gran oportunidad para Chile. Es una fuente de energía que da la posibilidad de ampliar nuestro desarrollo sustentable, de innovar y crear. Comprometámonos con el futuro. Chile necesita una política para una eficiente y efectiva explotación del litio, para entregarle un valor agregado y apoyar la diversificación de nuestro desarrollo minero.